¿Es jubilada? Sí, soy jubilada y cobro la mínima de autónomos. ¿Cuánto es eso? Más o menos, no llego a 40 mil pesos, 37, 38 mil pesos. ¿Y cómo haces para vivir con eso? Bueno, sufriendo privaciones y midiendo, buscando los precios. Compro, no compro marcas, compro las más baratas. Los primeros días que cobro, bueno, cubro las cuentas básicas, la luz, el gas, bueno, tengo un teléfono de línea, y bueno, trato de mantenerlo. No tengo nada de tecnología, no tengo cable, no tengo televisión. Bueno, todo eso, todo de lo que uno se puede privar. ¿Y comida también? Y la comida, sí. ¿Sabe? Estoy comiendo, yo soy provinciana, y me crié en la indigencia, en la pobreza. Después comía salteado un día, una vez por día. Bueno, y a la noche algo, mate cocido con pan. Y así, bueno, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer. Como cuando era chica. O sea, tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible. La verdad que cuando uno escucha el último testimonio, y nos ha pasado acá en el piso, seguramente a vos en tu casa te pasó lo mismo, y probablemente se te hizo un nudo en la garganta, se te llenaron los ojos de lágrimas, porque estamos viendo a una mujer que Vicky, nuestra cronista en la calle, la paró, le hizo dos preguntas y la mujer se largó a llorar. Esa mujer vive angustiada, esa mujer vive con dolor, esa mujer lleva la angustia adentro. Dijo que no podía comer, dijo que no podía comer. Una mujer que seguramente trabajó toda su vida y que llega a la vejez con los mismos problemas que tenía cuando era chica porque sus padres no le podían dar esa comida. Bueno, eso es lo que viven muchos jubilados hoy en la República Argentina. Este tape, que ahora lo vas a ver de vuelta, el final nada más. Busquemos el final, el de la mujer que lamentablemente se logra llorar. Busquemos ese final, pongámoslo de vuelta, porque este tape tendrían que pasarlo en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, en el Congreso. Todos los políticos que durante los últimos años empobrecieron a esta gente tendrían que ver de nuevo esto, miralo. La pobreza. Después comía salteado un día, una vez por día. Bueno, y a la noche algo, mate cocido con pan. Y así. Bueno, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer. Como cuando era chica. O sea, tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible. Un final de vida terrible, dice la mujer. Estoy teniendo un final de vida terrible, tremendo Horacio. Primero, bueno, señalar la sensibilidad de la cronista que abordó un tema tan complejo, pero qué doloroso. Pero, ¿te duele? Qué doloroso. Y un dato más. Cuando ella nació, la Argentina, no sé qué edad tendrá, pero alrededor de, no sé, 74 años, pongámosle, la Argentina tenía 8% de pobreza. Absolutamente. O sea, ella era de la minoría de personas que vivían en esas condiciones. Pero estaba distribuida de manera distinta, donde generalmente el mayor indicador de pobreza era en el interior del país. Totalmente. No en la ciudad de Buenos Aires. Hoy eso cambió. Hoy es parte de un núcleo muy importante de jubilados, porque la pobreza entre jubilados es muy alta. Bueno, eso es lo que quería plantear. No es solamente esta mujer, por supuesto, vos que estás del otro lado seguramente lo sabés, sino que son muchos jubilados. Y recién Claudio Lozano nos daba un dato, me lo recordaba Rodri recién, y tiene mucha razón, que la canasta básica está en 104.000 pesos. Y estos jubilados cobran 37.000 pesos de mínima. Hacé un ejercicio vos que estás en tu casa, ¿cuánto tardás en gastarte 37.000 pesos para poder vivir? Probablemente te lo gastes en los primeros días del mes pagando el alquiler. Bueno, estos jubilados tienen que vivir todo el mes con 37.000 pesos. Está con nosotros Sergio Chousa, que es economista que hace. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, estamos hablando del tema de los jubilados. Es muy difícil poder vivir así, pero para el jubilado que está mirándonos, no hay un horizonte de esperanza, o por lo menos no se vislumbra que esta situación pueda mejorar en los próximos, ni se diga, meses, años. Sí, es dramática la situación. La verdad que esto es un poco la contracara de todo lo que vemos cuando discutimos sobre las crisis macroeconómicas, lo que queda cuando pasa la espuma es esto, la desintegración social. Esto es la gente, ¿no? Esto no es la macro, ni la... Esto es la gente. Esto es lo que pasa, lo que acabamos de ver es la gente. Las consecuencias de carácter social, ¿no? Hoy tenés una virtual universalización en la cobertura sobre jubilados y jubilados, ¿no? Prácticamente no hay nadie afuera del sistema, lo cual es una base importante. Lo que pasa es que tenés dos criterios vos. Uno es el de la cobertura y otro es el de la suficiencia de las prestaciones. Cuando analizamos la suficiencia de las prestaciones, bueno, vos mencionabas recién, ¿no? Un poco más de 37.000 pesos la mínima, obviamente, en comparación a cualquier canasta. Fíjate que esta que mencionabas vos ni siquiera contempla gastos de alquiler. Imagínate, si hay algún jubilado o jubilado que no tiene una vivienda propia, imposible, se le va a las nubes. Hay muchos jubilados que están en esa situación y lamentablemente que tienen que alquilar y tienen que afrontar los gastos. Y más allá de que el PAMI muchas veces les da algunos medicamentos, la parte más importante que están gastando hoy en día es en medicamentos, que es el grupo etario que más lo está necesitando. Bueno, y los precios, que vos lo sabés, Roderick. Sí, obvio. Los precios de los medicamentos son... De hecho, lo decía uno de los entrevistados, uno de los jubilados que hablaba en la calle y decía, bueno, lo que más me preocupa o lo que más sube son los medicamentos, lo cual es tremendo, más allá de la asistencia que puede dar el PAMI y lo que sea. Sí, y se conocen por ahí planes que se presentaron en el Ministerio de Salud de la Nación donde le iban a otorgar el 35% de descuento a las farmacias a gente que no tenga cobertura. Lamentablemente los jubilados tienen cobertura, que es el PAMI, y muchas veces tampoco les alcanza para cubrir los gastos en medicamentos. Es tremendo la situación. El Estado desarrolla dos estrategias para compensar por fuera de lo estrictamente previsional del AVER. Una es esto que vos mencionabas de la cobertura de medicamentos, que es bastante amplia, obviamente no, nunca del 100%, pero bastante amplia, más amplia que en peligros pasados. Y después, por medio de la obra social del PAMI, a veces se otorgan canastas, hay cierta cobertura de productos en especie. Pero obviamente, el componente de jubilaciones no alcanza por el efecto de la inflación, que con un contexto de aceleración inflacionaria, a pesar de que la fórmula es buena, la fórmula se sostiene sobre los aportes del sector privado en términos de salarios, el salario registrado del sector privado, y por otro lado la recaudación. Y esas dos variables están evolucionando bien. Lo que pasa es que estamos en un contexto de aceleración inflacionaria. Entonces, es como que la corres por detrás. Ese es el gran problema. ¿Qué hizo el Estado entonces? Trató de dar bonos para compensar. El bimestre pasado se cobraron los dos bonos, repartieron dos mitades, pero bueno, como la inflación acelera y acelera, este mes vamos a tener casi 8%, este mes que termina hoy. Bueno, siempre corres la liebre por detrás. Sí, por supuesto. Quiero escuchar, Martín, tu opinión. No, a riesgo de repetirme, vamos con lo mismo. Vamos con la placa. En todos los países de la región no hay, o sea, no había hasta hace poco, quedó un poquito con la guerra, problema inflacionario. En la Argentina hemos vuelto a votar una coalición que tomó la economía, hubo un pico de inflación en el 2002, luego bajó y la fue aumentando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y salvo el caso de Venezuela y 4 o 5 países del mundo, nadie tiene ese problema. Bueno, son esos los muchachos que tienen que responder ante esta cuestión. Y una cosa más que no mencioné antes, y acá probablemente todos en la mesa estén en desacuerdo conmigo, tuvimos una cuarentena absolutamente cavernaria, que no tuvieron otros países de la región, que no tuvieron los países del primer mundo, que tuvimos nosotros y algún país más, y luego, o sea, sacamos a toda la gente del mercado de trabajo con una enfermedad que la tasa de mortalidad es baja, eso se puede mirar, digamos, es muy fácil de comprobar, y luego salimos a bancar emitiendo. El plan platita, ¿no? Bueno, ¿qué se pensaban que iba a pasar? Bueno, eso es lo que a mí me llama la atención. Y yo creo que hay un problema de autoridad frente a este problema. Y como dijeron antes, el gobierno de Macri también tiene un problema, porque ni siquiera emitiendo generó 54% de distracción. Escuchen este dato que tiene el doctor Nicodemo, porque realmente es tremendo. Un dato que tiene que ver con el reajuste, ¿no?, de los haberes, en realidad con la reestructuración de los haberes, y cuánto puede llegar a tardar un juicio para conseguir eso. Es muy triste, Martín. Estos jubilados, lo que les queda, estos mundos tan bajos, es iniciar un juicio de reajuste de haberes en el Juegado Federal. El promedio en Argentina de un juicio que dura un juicio es de 7 años, Martín. En la vida de una persona de 80 y pico, 70 y pico, imagínense los años. La estadística indica que el 20% de los actores del juicio muere antes de cobrar el juicio. Vos sabés que ANSES llega hasta la Corte muchas veces. Sabés también que la Corte no tiene plazos para expedirse. Bueno, el promedio es ese, Martín. 6, 7, 8 años es en Argentina el promedio hasta quedar firme el fallo. Imagínate estos abuelos el tiempo de espera que deben tener para reajustar el haber. Pero aparte, más allá de los números y de lo que tarda, digo, la angustia, ¿no Horacio? Que le puede generar a un jubilado, a un adulto mayor, el hecho de decir, che, ¿y cuándo llega la sentencia para que me empiecen a pagar o para que me den la plata que a mí me corresponde? La plata que el Estado me tiene que dar. toda esa espera de 7, 8 años que en la vida de cualquier persona es un montón. Imagínense, repito, para alguien de 70, 80 años que ve el final de su vida cada vez más cerca, es mucho más tiempo que para el resto. Y la angustia, ¿no? Digo, vos Horacio, como sociólogo, y ahora vamos a abrir el móvil para salir a la calle como hacemos siempre, digo, eso es tremendo para una persona, para un adulto mayor. Sí, eso es absolutamente tremendo. Bueno, un poco coincido con lo que dice Sergio una vez que despejamos todos los ruidos, esta es la gente, la consecuencia de todo lo que venimos pasando. Es una verdadera catástrofe porque el sistema jubilatorio, la cobertura previsional, fue uno de los tres pilares históricos del Estado argentino que lo diferenció en toda América Latina, digamos. Salud gratuita, educación gratuita y una cobertura previsional muy amplia. Hasta hace poco, países de América Latina se jubila el 25, el 30, en Perú, en México, en México es catastrófico, la gente no se jubila. Claro. Nosotros tenemos una cobertura de casi el 98%. Amplia. Está bien que ahora la inclusión, las moratorias, que no nos fijamos muy bien cómo financiar y tal, pero yo creo que este es un indicador de todo este proceso que es muy largo, Martín. que no nos fijamos.